Buenos días, es un honor, un placer estar acá. Yo ahora quiero seguir siendo alumna de esta casa. Muchas gracias a quien me pidió la comunicación feliz, a los demás. Así que para no abarcar a mi profesor, voy a presentar a mi profesor declesiastes de Culture, con un profesor de filosofía de la UBA, profesor de filosofía, me diré a la UBA, profesor de filosofía de la UBA, y nuestra casa de lengua de las clases. Ignacio. bueno, muchas gracias. Bien, se les prometía en el programa mi ponencia persa sobre incidencia del mito cristiano en la filosofía medieval, repercusiones museológicas del mito de los ángeles, y sin embargo, con el que el tiempo ha contado al que pretendo seguirme y al destino, por el cual el texto que preparé, que íbamos a enfocar tanto de las expectativas originales, bueno, debía de estas dos razones, suprimía el tema que prometía en el subtítulo, digamos, la referencia, la relación de concepciones del conocimiento y la ideología angélica, y limité mi especulación presente a la relación entre mito cristiano, razón filosófica en el mito de la religión, bueno, tomando como caso explicar algunos pasajes que conoce aquí. Yo me dedico a la filosofía medieval, que arruía prácticamente a la filosofía que en algunos puntos hace premudar, después de la exuberancia conceptual, digamos, de la exposición precedente, prácticamente hablar del mito en estos contextos es hablar prácticamente, bueno, qué sé yo, de algo de la historia, de cómo se va o deduciendo o vendiendo una, digamos, toda esta riqueza, esta experiencia, ¿de acuerdo? No obstante, yo creo que para entender mejor nuestra propia situación cultural en relación al mundo, me parece que es importante también tomar conciencia, digamos, de esta estación intermedia, de la historia de cómo fuimos a experimentarnos nuestros mitos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, voy a tratar de hacerlo más poco posible, es un tema que por ahí resulte un poco distante en el principio. La historia de nuestra civilización nos ofrece la siguiente paradoca, la más antigua crítica radical contra el mito no proviene de la razón, como podría esperar a partir de la asentada de la polaridad del mito o de la razón, sino que proviene de la tradición judio-cristiana, es decir, de otro mito. Según hizo Ronald Reagan, la Libia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, inauguró una crítica contra los dioses paganos, una crítica radical, porque no era contra los dioses de este o aquel pueblo, sino contra todos. Todos son falsos dioses, todos son demonios, figuras del mundo, percibidos como un poder superior al hombre, pero un poder inframundano e infradivino, digamos, es decir, de un mundo que se ha experimentado como posible perdición y poder que estimula la búsqueda de salvación. Al igual que otra crítica contra lo mítico, la crítica cristiana admite ser leída como un impulso hacia la interigualización, como una suerte de tendencia ilustrada, dice Reagan. No obstante, es preciso compararla con críticas de otras épocas, y pienso, de críticas efectuadas por la filosofía griega, la crítica que los dioses corteos asumidos, y por la que otra, digo, hacer estas comparaciones, es decir, de captar los ramos específicos de la relación entre mi y la racionalidad filosófica, hacia el fin y desde la media, que es el asunto a ser igual sin terminar mi trabajo. A primera vista, observamos, por lo pronto, que estas tres críticas son de una intensidad creciente, Gadávar entonces dirá que en las últimas dos, es decir, la crítica cristiana y la crítica ilustrada, se asemejen en su radicalidad. La radicalidad inaudita de la crítica a la ilustración no habría sido posible, dice Gadávar, si la crítica cristiana no hubiera sido también a su manera radical. En cambio, la filosofía griega, que en general en la cultura grecolatina, no produjeron una crítica radical contra el mito, ni podrían haberla traducido jamás, porque sus creencias religiosas no descansaban sobre luces tales como las de ortodoxia o revelación. Platón pudo criticar, digamos, ásperamente o menos, pero eso no ha impidido servirse de numerosos mitos, no ha impidido una función bastante específica y bastante noble dentro de la regulación filosófica. Por otra parte, según el testigo Agustín Pipona, Marco Barrón, que tenía así mayores inconvenientes, la teoría, la teoría entre partes, la kiwis, que prescribía los ritos, la de los filósofos, la teoría de los filósofos, y en el segundo lugar la teoría mítica, claro, la que a Eustín llama efectivamente la teoría fabulosa, constituida por las narraciones de los poetas sobre las divinidades. Esto, a modo de ilustración de que, en el contexto muy práctico latino, es de impensable una radicalidad contra el mito. Con todo, más allá de que la crítica cristiana se asemeje a la ilustrada, a su radicalidad, yo entiendo que hay una diferencia definitoria entre ambas críticas. Aunque el cristianismo no se acepte a sí mismo como mito, el hecho es que la crítica cristiana contra el mito confunda una excepción completamente decisiva. Es cierto que, usando términos del propio Gartens, el cristianismo confinó todos los mitos al espacio no vinculante de la imaginación, confinó todos, excepto a uno. Y creo que esta excepcionalidad del cristianismo para con su propio mito es completamente indeterminante para entender la relación entre cristianismo y filosofía. Entre mitos cristianos y filosofía. Inmediatamente, entonces, en este momento. Segunda sección de mi trabajo. Hay una noción central de la filosofía política de George Orpagarden, que es la noción de excepción. Para completarla, consideremos lo siguiente. Los modos de relacionarse con una norma no son dos, son tres. Sin duda cabría esperar que fueran dos, pues tendremos a suponer que la norma funcione imponiéndose, orden, o bien suspendiéndose, caus. Sin embargo, según Agamben, presta una tercera posibilidad que consiste en el estado de excepción, que es cuando un caso individual queda excluido de la aplicación de la norma general. Lo que está fuera del orden, queda incluido dentro del orden en virtud de una suspensión del orden. Por tanto, lo interesante de esto consiste en que no se trata de una simple suspensión de la norma, sino de una verdadera forma de aplicar, pues la vigencia de la norma no se manifiesta sólo cuando se aplica a la generativa de los casos, sino también, y sobre todo, cuando se desaplica o se retira, digamos, de un caso singular. El particular rigor de la ley reposa sobre su capacidad está en relación con esa exterioridad que denominamos caos. A diferencia de las nociones de orden y caos, que son estáticas de excepción, es una relación dinámica, pues, creando una zona de indiferencia entre interior y exterior da un primer paso en la instrucción del caos dentro del orden. En Homo Sacker, que es la obra de Agamben, que estoy comentando ahora, se nos ofrecen los ejemplos de esta noción de excepción, la esfera del derecho y la esfera del lenguaje. La ley que se haga presupone lo más jurídico en cuanto presupone la violencia como estado de naturaleza en cuanto se mantiene en relación potencial con una violencia que puede ser aplicada en el estado de excepción. La palabra puede dedotar la reguidad, esto se relaciona a la ejemplificación lingüística de la noción de excepción, ¿no? La palabra puede dedotar la reguidad, Manod, no sé, a lo de la definición de socio en cuanto se tiene, entonces la palabra tiene un sentido en el propio no dedotar ese Agamben, es decir, como la norma. La norma, como diluye Agamben justamente, porque es general, debe valorar con independencia del caso bilingüe, o sea, puede desabilitarse del caso bilingüe. En el medioevo, el delito cristiano entonces influyó decisivamente sobre el impulso científico a causa precisamente de su estado de excepción. La razón medieval, que por un lado en suerte fractalio, vino y se opuso a su libre circulación. Por otro lado, lo exceptuó bajo la forma delito cristiano y se desaplicó dentro de él. No obstante, este procedimiento contó principalmente con una manera, como control, ¿no? Como una manera de incluirlo dentro de su propio orden. Pero favoreció la formación de esta primera zona de indiferencia. Por eso, yo al comienzo decía que esta exposición, de alguna manera, examina, trata de instalar, digamos, el origen de cómo el mito de cómo fue quedando bajo la órbita, que era dentro de la obra de una nacionalidad preponderante, digamos, se quiere decir que se remisa a reconocer sus propias denuncias míticas, ¿no? Digamos, entonces, en esta zona de indiferencia, la razón científica y el mito se influyeron mutuamente, pero no se incluyeron simétricamente. El mito cristiano influyó decisivamente sobre la razón científica, pero esta no incluyó en su propio orden. Ahí es porque habló de ausencia de simetría. Entonces, retengamos tres puntos fundamentales. La excepción del mito cristiano, su carácter de estado de excepción, que señalaba, su influencia sobre la razón científica y, finalmente, su inclusión en el orden del estado última. Bueno, pues, concluiré mi trabajo, entonces, con tres consideraciones, con una consideración sobre cada uno de estas cuestiones. Entonces, tercera sección de mi trabajo. Entonces, en cuanto a lo primero que señalaba a su punto, en cuanto al carácter de excepción al mito cristiano, dice, la razón científica de llevar valoró de dos cuestiones diferenciales, el uso de dispositivos narrativos en orden a la transmisión de la verdad. Y en esta valoración es para, se manifiesta muy bien, se entiende, la excepcionalidad del mito cristiano. En efecto, hay una narrativa habitualmente ponderada como inferior o como negativa. Se trata de la fábula, ¿bí? Fábula, dicho en la misma, formato comunicativo que suele justificarse por la coordenada intelectual y legislatura. O sea, los simples, afirma el nombre de Quino, son mejor producidos por representaciones que por razones. No obstante, a menudo, se le indica a los vagari, y sobre todo a los poetas, ¿eh? Por lo cual, la narrativa poética, los fabularis, suele aparecer como un terreno propicio para representaciones que se aparten de la verdad, y se convierte en el que también son solusivas. No obstante, la central escritura también utiliza representaciones metamólicas. Bueno, es muy interesante ver cómo los pensadores escolácticos deben lidiar con el tal aspecto innegable de esto que mantenera la Biblia, que por ende, la ciencia biológica usa metáforas. Estudia teorías singulares, que son características que no servían con un paradigma científico de corte angiotélico como el que ellos proponían. De modo que es muy interesante ver cómo identificar esa situación. Justamente, entonces, este hecho, que el hecho de que las carácticas son representaciones metafónicas, es valoradas excepcionalmente en la Biblia. Según Tomás, a diferencia de los poemas, cuyas metáforas sólo buscan producir placer en el oyente, la escritura y placer en la biología, tiene derecho a usar metáforas por percibe con ellas infinitum. En esto se parece absolutamente más a Hume que a la Biblia de Tomás. El ser humano, de todo ser humano, pero especialmente el rubis, es decir, el sangre, por su propia naturaleza se ve convenido acceder a la inteligencia, no directamente, sino a través de los ensignos, de la escritura que se acusen legítimamente los datos. En suma, el estado de excepción de los cristianos podría resumirse en lo siguiente. Las narraciones metafónicas están definidas a los simples, suelen ser utilizadas con menos placer, y a menudo contienen falsedad de costa ante la Sagrada Escritura y la biología se ve legítimamente de ellas, porque interpelan a simples también. Siempre hay una sensibilidad clara, digamos, por la llegada masiva de la Sagrada Escritura. Entonces, habla a los simples, pero además de eso, respecto de la subjetividad del mensaje teológico, de alguna manera todos los seres humanos que son simples necesitan que una vincula de transmisión social, digamos, así. Respecto al segundo punto que había señalado antes, es decir, cómo este estado de excepción es asimétrico, ya sé que, digamos, el mismo cristiano tiene bajo la orden y la afirmación de la razón, digo, asimétrico, pero como ya señalamos, el estado de excepción es más que una simple suspensión de la norma. Pues la norma, exceptuando, se aplica, y desaplicándose, fordeo. Por tanto, la subsistencia del mito cristiano dentro de la razón científica que le valifica la sustentación de un íntimo a la orden de la razón. En tal sentido, por ejemplo, que las Escrituras y la biología que dicen de Cáceres, es un fenómeno que el teólogo debe significar el paradigma y el temológico de la razón científica. Nuevamente, para tomar los ejemplos, justificamos metáforas teológicas y que van a legitimar la obscuritas o el bólogo, es decir, la verdad es que no, por un nivel terminológico, por un nivel de palabras, dentro del discurso sobre lo sagrado. Pero si las metáforas propias del discurso sobre lo sagrado son experimentadas o son percibidas como una simple voz únicas, se debe a que se está apoderando al mito del paradigma implícito de la claridad conceptual, que es un paradigma más propio de la razón científica. De hecho, el mito es objeto de una supervisión análoga. Según argumento, si la significación del ser humano comporta un conjunto de conocimientos corporales, tales como proclamaciones o cantos, es decir, en definitiva, si la religión comporta una dimensión ritual, se debe a un objetivo psicológico o antropológico. Nuevamente, el tema se parece muy muy agente. El ser humano no sólo puede dirigir su atención a la debilidad que dice Thomas Gracias a la mediación de las preguntas corporales. Y el último párrafo, entonces, en tercer lugar, como incluso en una situación excepcional, yo digo que el mito es el proyecto de las categorías conceptuales de la filosofía de Lima, ¿sí? Por fuerza, es un tema de barco, si que existe este tema de barco, y yo le dico a un párrafo lo que me parece que tiene, en cierta expresura conceptuales de barco. Finalmente, en tercer lugar, la excepcionalidad del mito cristiano, también favorece una influencia en el sentido contrario, es decir, propicia que las categorías filosóficas sean moldeadas sobre un figurado del discurso mítico cristiano, que dice, presenta como un figurado del cultivo de las funciones de la modernidad. Se trata de un punto muy importante, que hay que comprender en su especificidad, para complementar la relación y la exploración de los filosóficos del mito cristiano. Platón, por ejemplo, este conoce filosóficamente a partir del mito sin varias opciones. Los pensadores medievales también, se los veo en un sentido completamente distinto. Yo esto apunto siempre desde el profilizado. A diferencia de Platón, los pensadores medievales, o trabajadores medievales, porque ellos creían en la posibilidad, creían en la posibilidad de la convergencia o coincidencia entre el mito cristiano y la personalidad filosófica, coincidencia en el sentido en que acabo de decir, es decir, no aceptar un mito como un mito, es decir, esta es una materia de la razón. Creían que el mejor modo de desplegar el mito cristiano era aplicar también las categorías conceptuales que lo ha visto por la razón filosófica, es decir, que haya una prioridad de la práctica de la ciencia neoliberal, que es un aplicar el entendamiento conceptual o filosófico a quien lo cristiano, y a su vez creían que el mito cristiano era lo inteligible supremo, digamos así, lo único que podría demandar significadamente los máximos esfuerzos de la razón conceptual y sanó. Ahora, yo digo, tiene esta tensión de creer que el mito es el supremo flexible, digamos así, es el supremo inteligible, y que, a su vez, la mejor manera de desplegar el mito cristiano, y esa es realmente la conceptualización filosófica de la ciencia, hay en definitiva, claro, digamos que hay la ideología filosófica, de la conciencia filosófica, como el mito sigue como influyó, configuró las conceptualizaciones filosóficas, que, digamos luego, se van a absolutizar, se van a olvidar toda esa especie de origen, de gran origen, entre comillas, y van tomando cuerpo y valor, por decir así, la santitud autónoma. Muchas gracias. Aplausos. 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 Toca. Aplausos. Aplausos. no se volvió hoy, así que escribirlo yo por el tema que casi insisto, que yo quisiera adoptar, y que le nominé el libro de la Génesis del Mundo, y en verdad que si era que se quedaba en un material de Génesis, debería estar escrito con más cifras, porque específicamente tendría que venir a eso. Bueno, estamos presentando nuevamente los documentos que, luego de terminar la licenciatura en mi casa, volví a un serígenes en la frontera con el Salta y en la frontera muy bien, soy doyente de la medicina nacional de Salta, soy de la frontera con el Salta y estoy al cargo de las cáteras de lengua específica, literatura de recolestina y estética de la frontera con el Salta. O sea que mi visión, si interponadamente con la visión filosófica, tiene más que ver con mi conocimiento en letras, pero insisto, es algo más fluyente. Otra cosa que quiero decir a modo de confesión, es que el doctor hermano tiene que llegar en el inicio de las jornadas, y hoy, yo prácticamente hago todo. Lo único que está presente, puede resultar, pero en realidad, por ejemplo, es que cualquier cosa que quería, es una referencia a la que ella, ya no se ha ilustrado, no sé qué, pero en todo caso es un tema que nos ponemos en la política, quisiera que sea el plan de la familia y la familia y la familia, que podamos resolver alguna vez. Si no, no habría que decir la visión de una visión no es que la visión de una visión, que hay una visión de una visión y la visión de la visión que no hace es que la visión de la visión de la vida. Y también estamos hablando de decir que no es una visión de la visión que está Esto es verdad, esto ha sucedido, tenemos todo un pasado de lo que nos habla de esto, lo de lo que nos tendría que hacer, refería que específicamente al hecho, al supuesto platónico, que en realidad es un poco con el laboratorio, pero necesariamente, inclusive, quienes se dedican a la historia, tienen que recurrir a sus primeras para tomar esos elementos después, la historia de Tomás, como documentos, que es cuando, bueno, no digo que ningún sustantico no tiene su propio valor, pero esa referencia del pasado es una especie de referencia. El doctor Román, ¿ven? Tiene que ver con el conocimiento de lo mismo. Así que, en barro, una vez que es un diante, con el diálogo, con cualquier religión, este, de víctimas, como relito, con un puto de finanzo, sigue esa presidencia, sigue como un sustrato, y lo seguimos usando hoy, y otra de las cosas que nos hace también fundamentales es el hecho de que lo que hacemos en verdad siempre o es una reforma accidental de otra cosa, es apropiarnos de la vida es un diálogo que no se termina por lo menos para nosotros empezamos con la idea de ese contexto fundante de ningún modo se hace se hace igual el mito no es estudiante de cualquier forma de relación y no tiene por qué digamos que no es un joven 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 justamente la incomprensión del presente que estamos ahora nace totalmente en ese blog de la ignorancia del pasado pero no es quizás no van a pasarse por comprender el pasado sino se sabe nada del presente ahí tenemos esa es la de doble de doble y también escuchar la respuesta es una sociedad en el presente pragmática se replantea de forma bastante su identidad empezó a reconocer este negado de la actividad tal vez en la virtud de la religión como algo esencial o como eje de partida y no solamente el concepto consideramos como mejor anillos y modernos la democracia la ética el ocio la calidad de vida el deporte pero para quien sabe la ciencia se va haciendo de a poco así lo dirigieron o lo que hicieron los dioses el sistema porque no es para la revelada y es ahí lo que plantea es que no se ha convertido entonces resulta el presidio devolver a ese pasado para enfrentar nuevos operativos nada más actual entonces que el pensamiento clásico que se vuelve a hacer tal vez el problema no es un problema como problematizar sino como para significar un punto cuál era ese significado que se ha convertido en la religión y la prevenencia de la religión de la naturaleza Nietzsche vino a ser la palabra para el sentido del trato más antiguo primordial de los orígenes de la naturaleza siempre el relato vivo que nos escuchamos es un relato fundacional es un principio es la revelación divina o la tradición sacana de los dioses y de los semidioses y de las genesis del cómpus sea la que nos relata en el trabajo de silencio o en la naturaleza ideas o en el cederco quizá llegamos a ver claramente con la palabra como una relación humana y a partir de esas pistas tal vez o locos la palabra como una construcción se va a mencionar la maduración de la conciencia humana se refleja en ese paso que va del mito al locos pero insisto no solo me explique todos los que van a ver ese famoso artículo de de los mitos al locos no el mito al locos empieza al mito a través a pesar de todo hoy nunca había un beso solo y mucho menos por causa del locos sino que como decía pero es exclusiva de verdad de decirles hasta hoy la razón tal vez en sentido platónico como dijimos no puede sufrir así como el pensamiento racional no puede penetrar completamente en la incapaz más profunda de una simparencia entonces la ideología se funde por lo que transmite que necesita el mundo y también porque no la vida de los dios o de los los dios ese pasado sin el presente ambos comparten esa perpetuidad en una especie de confluencia de los dios inmediatos eso significa y llega a incluir sobre la operación de los dios en la época que la ideología construyó una forma de vida y de conjunta en la antigüedad el hombre encontró en el mundo razones suficientes para considerar verdaderos sus dioses asimismo pues su vida la pretendió ingresar en las creaciones de sus propias ideologías y medicitarla por lo tanto no hubo una vínima entre pensar y hacer y volver a visitarle a cerrarlo con lo que nos aportó María Laura lo del de la presentación de los romanos ahora bien desde esa perspectiva insisto quería tomar el movimiento pero sobre todo las cosas que se seguían en las viejas profundas de la política romántica que es para pensar un poquito sobre los globos de la obra fíjense que hay incluso que hay pocos trabajos de Jung que también posibilitó la promovibilidad de todas las citas y las referencias para jugar escritofló lo que se las permitió lo que más así que pensamos en cómo estructurar para estas formadas específicas en donde se abre el campo interdisciplinar y sobre todo el tema de las religiones de las religiones internacionales de los estudios orientales humanas es interrumpido que tiene que ver con el mito como algo que sí obviamente se apoya en un pasado tal vez en un pasado de gore en un pasado dorado e inaccesible sin embargo este y lo cito con Bertonejo en la música de la lengua perfecta dice Epo ante todo habla de Dios este es un momento realmente que implica para la curiosidad del ser humano de la persona en sí misma no buscar más a los dioses el hombre definitivo definitivo en el sentido de primus que buscaba a los que se miraba hacia arriba esto lo podemos ver en un mito que sucede ahora cuando es la palabra el dios el que se comunica con el hombre ahí ya tenemos la indigerencia obviamente de otro interno de un dios que se van a conocer y tenemos allí digamos toda la historia de la iglesia que antes se suma por supuesto en el diario de siempre con la antigüedad pero de lo que se dudan ya sospechaba esta instalación inclusive antes de las obras que lo vemos en primera vez de sospechar respecto de esta suerte de de creencia humana en la identidad antropomordia y cercana a los hombres y no así vuelvo a esto y en la búsqueda de la lengua perfecta los dedito a la conciencia del igual de la ver y a los motivos pero sin embargo es de el libro de ello en el capítulo de Adán la conciencia de Moab ante todo habla de Dios quien al crear el cielo de la tierra dice a Dios solo tras estas palabras dirían a Dios y aquí es el Génesis en su primera página no solo que estoy en el Génesis en su primera página la creación se produce por un acto de habla por eso es un habla que tiene entidad con todos haya luz hubo luz la creación se produce por ejemplo de habla y solo al encontrar las cosas a medir si se las va creando les confiere Dios un estatuto antropósico luego le da esa palabra a Adán todavía lo cabalismo sigue buscando esa lengua perfecta en la que Dios habló a los hombres y que lamentablemente hay varios que digamos con distintas posturas respecto del silencio de Dios puesto que en las escrituras Dios habla y se da a través también a través de la palabra no solo crea sino que lo pone en una situación de jerarquía respecto de lo que es la creación e insiste en que le ponga nombre a los animales tanto que habitan las aguas como la tierra para y los pesos de acá también es el lugar pero sobre todo lo que deja como herencia insisto que los favoritas en los campos es algo también muy borcheano si seguimos con esa línea del gole del caballín y también de los de los primeros musulmanes y también judíos que intentaron o siguen pensando que pudo haber existido de verdad una lengua junta y ¿por qué la busca? ¿por qué esta lengua tiene esta capacidad ontológica de creación? Ninguno de nosotros podría o no quisiéramos decir que se abra la luz así que la luz se arma tenemos que recurrir a otros o que se lea en contra y tampoco podemos crear algo sobre todo en este sentido invento no son incluyen un poco la ciencia de la ficción una unidad al respecto de cómo tenemos que tener esa realidad nosotros no podemos crear a partir de la palabra crear esencia por eso lo permitía el golpe de voz y para poner la palabra al compañero dejar este interrogante para no hacer todo una creer en la reconoción de las escrituras y que podemos seguir hablando de estos esfuerzos así que cerraría diciendo si tenemos la capacidad de dividir entre lo que es verdadero es real y no matrimonial es el hecho y también que no es estudiante con la fe de quien en el momento en que su temporalidad es absolutamente distinta nuestra elige hoy el momento cuando también entiendo el mundo preciso sobre la gente y la gente para por eso me interesó mucho el tema de la creación y sobre todo a partir de la tercera que tengamos estas consideraciones y si existe esa posibilidad obviamente sabemos que la ficción puede ser una posibilidad y que no es excluyente respecto a la ideología respecto a las opciones y sobre todo respecto a las otras disciplinas con las que siempre podemos hablar un diario no quiero cansarlo porque realmente el tema es muy largo y se los dejo eso como un interro así no muchas gracias 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 y si no voy a presentar un compañero del panel a favor de los ayer es el ser el profesor superior de la UPA que participa de un proyecto de innovación con el doctor caballero sobre el niño de los guatarrillos que también está en contacto con el niño de cultura de ciegas en el catálogo de la UPA y en literaturas ubicadas específicamente en el Asia o en el caso de la UPA Hola mi profesora es el profesor de los que trabajan de la UPA que es una cita de los Jai de Bayón o sobre el proceso de innovación de la conformación de la humanidad del popular antiguo en el coche como les enseñó el recuerdo en el interhictorio largas y congresos han sido el proceso de unidad nacional de cuerpos históricamente representados que buscan pederarios en el ojuego en el caso del Japón además de no constituir una asesoriana regla historia de cierta perspectiva se convierte en uno particularmente para el Estado no solo por la realidad de la institucionalidad que indicó la modificación de la futilera sino por la idea de producir y que el aire se produjo para legitimar las vías dos de los más importantes tratados de este sentido nos referimos a una época cercana al siglo VI de Israel son los llamados Koshiki es decir prácticamente activos hechos y Koshoka historia del Japón en ambos se realizó un recuento de los filajos tradicionales de la filología y de la religión japonesa con diferentes focalizaciones según la cultura dominante de los ámbitos que los conocemos en el caso del primero hablamos de un texto que se constituyó a lo largo de las mil ciudades como el primer documento escrito de Japón y que en opiniones de los estudiosos como por ejemplo Rubio en la traducción que ha publicado hace unos 10 años de la historia de Trota es bastante talable y recomendable de ser el cuento coherente de los tiempos coherentes por este motivo creemos que la coherencia de la plata estaría dada más bien por su estructura y grasa antes que por su vinculación con los hechos reales que ven igualmente de los pesados siguiendo este procedimiento es necesario recordar que la Constitución y que conforman los textos fue evidente que derivada y ordenada de un modo afín a las políticas de los soberanos que no nos va a combinar la ordenación de ese modo tendría un doble objetivo como primer punto que no se pierdan las relaciones tradicionales transmitidas por esta tarifa y por otro lado los espectadores de observaciones funcionan a lo mismo sino que simplemente conseguimos con este conocido trabajo entonces intentaremos detectar el peso específico de la lógica de parentesco implicada en dicho conjunto de la grasa creemos que en tener detrás de ese tema que la previnencia de los víctiles se justifica de una manera indiscutible a los hijos de la ley de tierra o más mal dicha comunicación la disciplinaría a todos los habitantes de la chupiela o bajo una gran familia nacional cuya cabeza sería soberanía de ese modo se consolidaría la gubernamental bajo un poder central fuerte sin negar de conectar a los grupos locales su cuota de poder como adelantamos en el momento de la composición del texto el territorio que vivía conforme la política Japón estaba dividida en donde sean unidades rivales de Estado como el que tiene esta situación no se vio modificada durante el siglo XIII cuando se sabe que esas entidades se habían conducido a acuarejo con una estructura típica de planes y es posible que alrededor de estas épocas algunos de estos Fuji en las ciertas planes hayan tenido contacto con las organizaciones complementarias tanto chilas como coreanas lo que les permitió acceder a tecnología de unidad avanzada como el uso de los armas de hierro o el empleo estratégico de la coche alrededor del 400 hay testimonios de una familia dirigente venía ejercitando un control sobre uno de los planes de la provincia central de Japón en lo que venía a su la religión entre dos a partir esto suyo estaba formado por familias que compartían un brazo de cosas unidad más o menos de jano que se refusaba por los ojos espirituales y la visión de entre ellos y sobre todo pido el simbolismo de la actividad con los años por el uso de una visión común sus jefes compartían algo de poder de la provincia verano pero al mismo tiempo estaban sometidos a él por las mismas fuerzas que mantenían la condición del producto de Uri es necesario notar que especularon en el plan japonés la transmisión no necesariamente patilineal ni exográmica de los atributos que son bravos ahora bien la asociación de planes debido a que se manejaron la asociación de los mudeces con los más fuertes puesto que con ellos se generó la ordenación de más atributos así entonces el ordenamiento social seguirá pareciendo aún más al proveniente del continente que cifraba su lógica de las enseñanzas confuciarias mediante la condición de la lealtada soberana y respecto a los mayores se asimientará poco a poco la lógica que se asimientará la asociación entre clara y clara y clara y funcional así como la literatura del continente de la que Nicón y está particularmente envenido promovida con la tendencia analítica por centros de los privados y emperadores puesto que estos representaban la historia de la pirámide social del mismo modo el primer tratado de la cifra la retomará de su manera para retrotraer a sus más adultos líquenes a sus propias interesadas el puente que fue para el Japón de sus años una investigación de las culturas coreanas entre la China y la propia se verá especificado en un abanico de conceptos generalmente taboístas asimilados al bonismo que el Shinro y su propio lo es inalentable que ahora está un espectro nacional para demostrar que las islas y no el continente eran el centro de los universos conocidos fue por eso precisamente que al momento de que dadas historias y testimonios preferidos de uno de la Catalina y del Papel los miembros del corte y de Amato se vieron en la obligación de adaptar a los proyectos chingales que necesitaras en paralelo a esa conclusión la forma escrita que luego se convertiría en el colectivo estará prestada de citos historias para que realizamos pasas del origen clásico de los grupos nobles y decimos por esto mismo es válido recordar que el texto fue pensado como una crónica ordenada y correcta en el proceso del pasado dice el compilador como me asumieron que este trabajo se definió con una ventilación hecha por el emperador inmediato para que no se aparezcan pocos años de valor sobrepasado las revistas y memorias imperiales nos han mostrado los comienzos de nuestra nación y han formado los fundamentos del gobierno en nuestra voluntad escudrimiar esas crónicas y memorias expurgar los errores y negaciones de la verdad y escribir para lo nuevo así habiendo eliminado el esfuerzo y conservado lo verdadero la que veremos en la posteridad para que las generaciones y futuras conozcan en la realidad que es hecho el trabajo realizado en torno de estas históricas y tradicionales resaltará la fabia mano del marzo quien sufrió en la elección a una selección adecuada de las propósitos imperiales el trabajo del compilador del texto se resumió únicamente a presentar tales grabaciones debidamente escritas dada la intensa conclusión que podía generar el traspaso de la prosa o el marzo popular o una expresión en el vírgula chino de este modo de todo el trabajo que tendrá mayor peso específico a la obra de entender el gran narrativo que pudieron tener en mente ambos encendadores será la ordenación y selección hecha cualquiera no hay que era no hay es el cantor popular que tenía en su mente la mayoría de estos textos y para luego pasarlos a papel dado los ejemplos previos que traen en relación y que son entendemos claramente funcionales a los políticos sociales sostenidos desde el palacio para justificar su posición de mano con esto hacemos referencia a que si le gusta trabajar con un cuerpo de texto rediluminado siguiendo parámetros de esa gestión de los políticos no hay que olvidar que como todo ahora en este género el productor resulta un texto diferente en el trabajo literario con mayor o menor el hizo de los dos la principal razón para pensar esto es que el combinador y el historiador trabaja con variadas herramientas tanto en el campo de la escritura y la creación poética es decir que el tratado histórico tiene todas las contestadas a la salida como un trabajo funcional puesto que conformaría un campo de la experiencia y lo haría como decirlo en sí mismo al punto de poder explicar las posibles inconsecuencias de la tiradera sobre todo si la corrompó que las funciones literarias incorporan una mayoría identificable y la someten a una recomendación impregisible es decir esta tarea de quien recopila los hechos de pasado y contiga una verdad y no solo sea recomposible sino como sobre todo posiblemente verificado para poder recuperar hechos de contenidos ficcionales que como obra literaria se está construyendo y la verdad de hecho de cuya certeza no puede tener una pregunta así pues el producto final es una ficción normal cuyos contenidos son tanto inventados como encontrados de todos modos si el grado de revista de verificar la realidad de los hechos que nos va a expresar es más posible que esos dos sectores lectores lo consideren parte del movimiento del tiempo y por él de la realidad si los lugares evocados a las épocas las situaciones en general son peales como lo ha sido en aquel momento desde que el vector tiene noticias en la vida que en la realidad se asegura a pesar de sus transacciones que implica la perfección de los originarios de los grupos duros además lo que provocó el hecho de la forma de la publicidad implica que efectivamente se haya utilizado una cantidad innumerable de elementos científicos arqueológicos que cohesionarían en la obra de una práctica conocida en el tema de la obra y saltando un relato nuevo en el circuito intíncipe aquí en Naoche se puede llegar pronto al punto central de este texto entretejiendo todo lo que sea nuevo dentro de sus movidas de vida así lo que podrá verse en el reloj de un punto posto postoji será una renta placenta de esas estructuras parentales y dominantes en el ámbito cultural chino trasladadas a la espera de los cien de los órganos singulares esto podría tratarse de esta manera dado el hecho de la equivalente importancia de la estructura del arte de la civilización temprana y además de la política así como cada uno de los planes de China estaba totalmente indagrificado de mucha energía de sangre y de cita lo mismo acontecerá con los de la chiquiera que también buscará remontar sus intensidades en el antepasado de la generalidad divina y el fortificio de su posición de poder en la misma política del sistema de los estados ultrán y el Japón toma la forma en el corte imperialismo mátrico de idéntica manera resolverán ubicar a el victimarse como los más incumbrados de los derechos antepasados dejando a su alrededor un transparente de su modernidad con la empinia abarcar a todos estos clarecciones que quedarían inovados dentro de la espera de poder de todos modos la distancia y la diferencia quedarán establecidas desde el mismo momento pues será el mismo equipo quien establezca la superabilidad de los descendientes de Abaterasu por sobre los derechos augustos armados y esto no solo por haber nacido en primera respecto de su padre en el libro ni por haber recibido por esto mismo por haber nacido en primera el gobierno de la dictadura del cielo sino porque robernar el cielo implica robernar la tierra al mismo tiempo conlleva a Damas la sufición de todos los días que anteriormente hayan cumplido a las citas aunque sean parientes del monar en lo previo después se explicaría con existencia el concepto de la tiranía de lo necesario que no hace otra cosa que no potenciar las situaciones sociales para que el hombre no se resienta sin tener en cuenta la libertad y el dolor de los súplicos o gracias al manejo de las penas y los suplicios el estado logra que sus hombres sean a la vez de estar e incluso lo meten el enorme mítico los hermanos mayores o los padres tienen la visión de disciplinar incluso por la violencia a quienes están a los barrios valga con cámar de la expulsión de sus amados de la alquiler del cielo o incluso en el momento en que su mamá acuyó que éste se dirigía hacia ella con intenciones sutiles por lo que lo esperó armada y lista para el oroche en ambos casos si tenemos en cuenta que el enteado con los diéceses usano o pista de Skye cuyos ejemplos se han digno de la deidad con su potencia suena a descargarlo de que quien fuera capaz de originar el serpiente de oroche haya comenzado a sonar por la vida llegando con la necesidad de un hombre que no guarda ningún lazo de paréntesis con él entre el seno con muchas otras busca recordar que los planes que tomaron como patrón a tal deidad no van a decir originalmente a la virtudidad sino que como su dios tutelar provinieron en algún momento del continente de esa manera tomando las voluntades se les pierden como las propias es lógico que a meterse se lleva como la diosa encargada de ordenar a todos los demás seres sobrevivulares de modo que sea de buena esclórica que forma además en la propia de un padre para sus hijos la figura que debería ser de poder así se trasladará en el dios sobre la religión directa de la misma manera que la titularidad de plan se transmite intronógicamente hacia los desafíos de la juventud en la misma romántica de la vida por lo tanto no resulta difícil pensar que el soberano en su papel del gran chamán una categoría de huishio pudo aprovechar esta situación para previsar sus procesos que le favorecieron o apoyar a su visibles desechos a realizar sobre todo si tenemos en cuenta el papel predominante en el culto de los ancestros tanto a paredinácticos como a inácticos a quienes se invocaba con particular intensidad en nuestra vista divinatoria y a quienes se les dedicaban las prendas y pensaburios fijos que apuntarían todavía más en la que el intenso de la humanidad y de la buena sociedad los espíritus de sus antepasados son los que le comunican los pasos a seguir a él y solo a él dado que es el que resonifica las fuerzas que animan el universo en tanto posee el título de hijo del cielo esta titulación además de volar un vínculo directo con todos sus pendientes el que había o no es la que se desobrar en el concesario diferenciado de la historia con su ambiente de los hechos pasados y tal que solo era compartido solamente por la corte y las funciones del ciervo nivel enlazado con la paz interior es decir que el barraje mítico al que podamos acceder conformó una sorte de ortodoxia confirmada por la corte misma eso explica más profundamente la primacidad de la casa del pini por sobre los demás dioses puesto que nadie en los que su pasto a los directos han tenido acceso a los por menores de la transición de la identidad real por ello es que como justificación última e impulsionable por los autores a manera así no dudan en proclamar como hijos suyos a los seres que nacen del aliento de los hermanos y de sus propias augustas pertenencias cito el título por su parte susano ojo era la presidencia de puertas de java y que estaba trabajando en un infierno de materias la empujó en las aguas de la tierra hasta hacer un tiniar las cuentas sepulceras luego le complicó hasta hacer los negritos y sopló del vapor de su aliento nació el dios Masakatsu Akatsu Echihai y Amen Hoshikon y el dios más allá de que la primacidad de este dios se temaba por su naturaleza y por su masculinidad nada sería si no hubiera nacido desde el lado izquierdo de su madre así como esta lo hizo a su vez del dios Isonai la dios el que había desde hecho además de notar que todos han sido su pertenencia a su nombre no tanto la reclamamos por sí puesto que dice la diosa han sido creadas a partir de pertenencias por lo tanto no cabe duda de que son sí fin de cita la importancia de esta decidencia puede explicar sin doble plan primero porque si bien era más extraña la tradición de la soberanía de la gente de la mujer eso garantizaba que el gobierno del país de Shihara fuera ocupado por la iglesia idonia justo que euclaría la dignidad de su madre a la potencia creadora de los propios de la vida según lo que es importante porque la confesión acerca del nacimiento de los hijos de la margen de la base de Dios surgirá el enlace imperial único que estimará de una manera completa la sumisión de los últimos descendientes que se formó el Dios la generación de hijos ordenamiento y sus características son los elementos que justifican la precedencia de una mano familiar por sobre otra y generalmente la de una línea de nobles a la soberanía en un contexto de legitimación de la soberanía cuando aprendió su tierra y su hijo tal presentación de los hijos obedece una lógica de orden y de acuerdo sin carne que fortalece el poder central sobre los planes interior y sobre todo los de la poderosa región de Inglaterra la interrelación de los planes alrededor de los grandes dioses entonces demostrará que los únicos objetivos para decidir por todas las comunidades serán efectivamente ellos el soberano debe procurar someter a los hombres a su ley el mundo se torna una animación de su figura y así reinterpretada sus conveniencias para ello se proponga a los leyes a los monos de vida que apuntan a la manera de dar a cosas que hay dentro del temor de sus súbditos de populares se ve privado de este sistema porque es la única manera que tiene de comprender el mundo donde vive y los poderos sabios no pueden ser nada para el mismo tiempo que se aprecia en su vida la lógica del contexto entonces que estoy finalizando con el que solicitaba importancia a ver apuesta de algunos que tendrán en el mundo de la comunidad del negro del cielo dado que este que se quita tanto y lo que es la concepción que se va a ser totalmente nueva en ella como se ha visto no tiene lugar de las historias populares puesto que que se ha visto en el mundo permanece en el poder de la iglesia que no puede trivar los corpos recorrupulados o desordenados según las directrices expuestas por el serenio del mundo solo que de ese modo es posible que justificándose la magia y en su inincuada capacidad para evitar el mundo entiendan las leidades que se explica en el mundo que la encender base o si fuera un poeta tirado como Musa la posición extática que le ha sido pasada de la región divina se resume únicamente en su condición de 10 y 10 que mantiene permanentemente en el nivel alejado y superior a la vez de alrededor de los otros pero este nivel de separación no lo hace único puesto que los miembros que se ha incomodado en los distintos planetas y cifras también de la más partida con él dado que su somente decía que esa forma plana del pasado divino la organización de los vínicos de los diferentes exámenes de influencia y de los procesos entonces se ha resolvido de modo parental tanto en dirección vertical como horizontal puesto que de ese modo no solo se justifican relaciones de poder entre los existentes o conformados a dos sino incluso redes vinculares entre los nales menores que pueden mitigirse de eso al mismo tiempo que apuestan sus grupos de la destinación de su verano en forma de lema o impuestos es decir entonces que se ha vencido recuerdo la reconstrucción tanto para entender la forma que adquiere el poder de estar recondido en lugares como por sobre todo para mantener la experiencia de un estado para mencionar la variabilidad y el informe en una figura central que se presenten como tal no resulta por el lugar censal que incluso patología o sea lo primero sería siempre muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias. Gracias. No, ninguna crítica. Les agradezco a todos. Una breve pregunta. El profesor, que le dijo el Fosiki, decía, la abdicación que hizo, fue olvidado hacer, no fue una abdicación, en realidad fue una revista de su carácter divino, y que en un discurso bastante extraño, que se podía utilizarlo en relación con este maldito, cuando en realidad tuvo que dejar al final del divino. Es que... Yo creo que, en este momento, lo que tuvo en consideración, tanto la organización socialitaria como el propio Fosiki, fue no el hecho de considerarse a su mismo que vivía, sino ese hecho de ser el padre de la creación, de cohesionar a todo el país en su persona. Entonces, el problema era que la voluntad soberana terminaba, de cierta manera, que el pueblo, más o menos, en esa voluntad, el pueblo de Nojón. Y el pueblo de Nojón podía no verse, estaba representado en las conductas que podía tener su operador, considerando todo lo que había hecho antes. Porque en la época de la guerra, en la época de los comandantes, ¿por qué su figura? El gran trabajo de una entienda, si se nibe decir así, para quitarse toda esa marcha del gran saliado con potencial de un eligen. Entonces, yo creo que mi traducción me daba, o sea, fue una especie de desgracia mismo de la concepción religiosa, que hoy en día es muy baja, pueda tener el japonés promedio y cerca del susto que figura en tantas personas. Cometió errores, entonces es clase de Dios poder llegar a ser. Es mi opinión. Un discurso por muy oscuro, digamos. Cuando alguien trata de ser obligado, es algo que no es Dios viviente. Es decir, yo creo que la misma oscuridad también es para condenar al que se le presentó en la naturaleza. Sí, por eso digo, es el mismo. Sí, o sea, cómo desligarse el mismo, o sea, cómo desligarse para los que lo vemos desde fuera, cómo no hacerlo de todos, para decir, bueno, a pesar de todos, si seguimos creyendo en las estructuras tradicionales, sí, sí, soy el que conocí a Dios. Porque, de hecho, hoy en día se sigue, digamos, pensando en lo físico, como en la diversidad, y me ha conocido más o menos al mundo. Entonces, eso quiere decir que se sigue diciendo y sosteniendo como nietos de mil. Si no, de ni otra manera, no puede ser la naturaleza. Hay una identidad que se empieza desde el 660 hasta la biotea. Si no se anda a ti mismo en el mito, claro, se ve bien el físico. No, eso es alguien. No, eso es una identidad que se pasa. Sí. Ahora está bien, sí. No lo estoy diciendo, pues, por favor de la naturaleza. La naturaleza es esa es la naturaleza. No. 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 Gracias.